Tenemos ahí el 17 para la gente de entrada, no, poñado al lado del cartel. Por al lado del cartel entonces. O al lado del cartel. Indefinible. Un poco más. Sí, joder. Tira, tira. Vale. Corta y es cinta tú ahí. Oye, corta y es cinta tú ahí. No, 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 no.